Nueve años después, la historia se ha volteado. Ha trascendido históricamente en un proceso de recuperación de tanto psicosocial, tanto de memoria, tanto recuperación del interior de cada víctima. Han habido unos procesos muy significativos, los que han tenido un gran avance dentro de toda la población del municipio, que si estamos hablando de víctimas del conflicto, estamos hablando de toda la comunidad de San Francisco, quién sufrió el flagelo del conflicto armado y a quienes el conflicto, la guerra, les destruyó muchos de sus sueños, muchas de sus cosas. Y bueno, que ahorita con todos esos procesos, digamos que ya no nos reconocemos como víctimas, como víctimas, como el que está sin poderse recuperar, como el que está abajo que le falta mucho, el que está abajo que le da miedo a hablar, le da miedo a decir la verdad, el que le da miedo a enfrentar su realidad. Ahora, después de tanto tiempo, con todos estos espacios que se han venido logrando con instituciones, con agentes externos, con la misma administración, es un cambio bastante sorprendente para la población. A nivel personal, siento que el proceso de mi recuperación fue muy excelente, desde pequeño siempre, siempre quise seguir adelante, siempre quise luchar. Me he caído, me he levantado, pero por lo que me he levantado y he decidido luchar, es porque me encuentro donde estoy y ahorita me siento como cualquier otra persona, simplemente con una limitación física.